Saludos a toda la comunidad universitaria del recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Me place en esta ocasión brindarles un pequeño mensaje durante esta época de Navidad. Ya estamos en la tercera semana de la época del viento, momento en donde nos preparamos nuestros corazones para recibir el nacimiento del niño Jesús que habita en nuestros corazones. Quisiera en esta ocasión compartirle una lectura bíblica de Mateo 2, 1 al 12. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando yo, el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los principales de Judá. Porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Esto es palabra de Dios, te alabamos Señor. La realidad es que todos los años, los seres humanos, los que creemos en un Cristo vivo, anhelamos que llegue esta gran época de la Navidad para festejar su nacimiento y para que Él continúe viviendo en nuestros corazones. En estos momentos en que vive nuestro pueblo de Puerto Rico, es una ocasión idónea, es ideal, para que cada uno de nosotros abracemos ese sentido, ese amor que existe en el nacimiento de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Por ejemplo, deseo que cada uno de ustedes pueda habitar en su ser al Cristo vivo que nos va a seguir conduciendo por el camino del bien y ayudándonos para construir a un Puerto Rico mejor y que podamos darle a las próximas generaciones un mejor porvenir. Pero que Cristo siempre esté en nuestros corazones. Que Dios les bendiga y muchas felicidades en estas Navidades y un próspero año 2022. Gracias. 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 Gracias.